Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es un gran día para el mundo del fútbol, el día que todos han marcado en su calendario. Llegamos a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Desde el Albaid Stadium, Fernando Palomo con Mario Quimpes a muy pocos minutos del desenlace del torneo más apasionante del deporte más popular del planeta. Ecuador en frente a Francia. El tiempo ha pasado, muy rápido para algunos, muy lento para otros, pero estamos ante la final de un Mundial Fernando. Se nos acaba el Mundial de Qatar de la FIFA. ¡Mbappé! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Muy atentos que se vienen las selecciones cuatorianas con este tiro libre. Ya estamos por comenzar el partido, nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. Es que no se dan cuenta que lo tienen que marcar o bien cerquita o de un par de metros atrás, con la velocidad que tiene, es muy peligroso. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. ¡Es temprano cerca estuvo el primero! ¡Qué cerquita estuvo! Tranquilo que tendrá otra. Corta bien esa pelota. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Sigue la pelota para Ecuador con la lente de ventaja. ¡Qué manera de perder el balón! Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Mbappé! Por ahí está buscando un hueco. ¡Buen trabajo de recuperación! Bueno, pensamos en Francia, Mario, es inevitable no traer el nombre de Cinelli. ¡Mbappé! ¡Lo ha sido! ¡Increíble lo rápido que han marcado! ¡Sorprendente un comienzo, un fire! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Va a sacar las pelotas del seleccionado ecuatoriano. Tienen tiempo para remontar. ¡Va buscando un empate! ¡Ahí está! ¡Un gol que reanima esas fuerzas perdidas! ¡No empatan minutos después de haber recibido un gol! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Recuperan el balón algo, pueden hacer. Se viene el saque de manos para la tri. Rápida transición y ataque. Van a dejar al arquero mano a mano. Dijo Arnecido, hay que bajar. Oliver Giroud. Estrada. Ángel Mena. ¡Clarísima oportunidad! Muy buena atajada de este arquero. Acá está Gonzalo Plata. ¡Con esto se pone la ventaja! ¡Gol de la tri! ¡Ecuatoriano! ¡Gran trabajo colectivo de la tri! Para clavar un gol que llena de emoción a toda la grada ecuatoriana. Se le abre un espacio, lo tiene brillante como picó en la pelota. La verdad que el gol este no solamente nos encantó a nosotros, sino a todo aquello que están en el estadio, porque realmente ha sido un tiro bombeado, con una elegancia espectacular y el arquero solo lo había pasado. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Brillante cambio de juego. ¡Ahí llegó la pelota y va directo al arco! ¡Estaba para gritar el gol! ¡Ahora gritan todos el nombre de Lloris! ¡Teo Hernández! ¡No más! ¡Quedate con la pelota le dijeron! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Enorme opción que se le presenta! ¡La va a aprovechar! ¡Eligió picarla y se le escapa! ¿Qué quiso hacer Fernández? ¡Ayer un lujo! ¡Ahora no estamos para el lujo, hermano! Bueno, ahí está. La muestra que el árbitro ni olvida ni perdona. Jules Koundé. Joan Benícona, número 5. Mbappé. Ahí se queda con la pelota. ¡Cuidado con ese pase! Dirección de pase. Y no, parece que esto no va a contar. Esto no vale. Estaba adelantado. ¡Mbappé! ¡Que Hernández recibe! ¡Francia que busca atacar! Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Centro al área! ¡Gol! ¡Y esto me parece ya irremontable! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Mbappé se metió bien entre la línea del pase. Otra pelota recuperada por Frenciá. Edrién Rabiot. Rabiot. Se le termina la posición a Francia. Gonzalo Plata. Esta es buena, parece buena. Una pena, se le fue la oportunidad de Catrick. Y la próxima va a tener que apuntar mejor, ¿eh? Yo creo que no le falta mucho para los tres golitos. Marcan el final y hay descanso en el Albaic Stadium. Marcan el final y hay descanso en el Albaic Stadium. Soiriza, ya el segundo tiempo en esta final de la Copa Mundial de Qatar 2022. Ahí está moviéndose por el costado del seleccionado francés. Se les escapó la chimbomba. Ángel Mena. Sigue la pelota para Ecuador con la ley de la ventaja. Es bueno ese pase filtrado. ¡Se viene! ¡Listo! Y es un festival. Cuatro goles de diferencia. Una avalancha de goles. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor quedó disparado. Y el gol no podía esperar, eso seguro. Dos contra uno, el arquero quedó colado. Y no creas que esto ha sido todo, ¿eh? Cinco a uno, habrá más. Maestro, fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros. Avance, Ibai, que se comió en el punto. ¡Gol! ¡Gol! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa. Gol que terminó. ¡Adelantado! ¡Mirá! ¡La juega de Embele! Balón que ha regalado Zman de Embele. ¡Giro para marcarlo! ¡Giro para marcarlo! ¡Pero qué ha hecho! ¡Regaló la pelota! Fuera de juego, bastante claro. Hasta obvio te diría. Ahí saque de manos. Se le ha ido el valor a Ecuador. ¡Ahí está Giroud! ¡Giro! Dembele. La pelota que es suya. Vean que en más 30 minutos le quedan al partido. ¡Cuánta calidad, por favor! ¡Ven a esa elegancia! ¡Veamos qué hace, a ver si la aprovecha! ¡Impresionante! ¡Hatrick de esta fábrica de hacer goles! ¡Tiene bastante de un equipo! ¡Ya ni ha hablado! Gracias por ver el video.